¿Qué tanto conoces Honduras? Te invito a una aventura, a recorrer tu tierra. A descubrirte en cada sabor. A convertir cada momento en un recuerdo inolvidable. Y sonreír hacia un nuevo día. A explorar en las montañas, donde los corazones aventureros encuentran su destino. Respirá y deja que el sol guíe tus pasos. Corre y hace un nuevo amigo en cada lugar al que vas. Conocé lo que ya es tuyo. Es momento de apreciar lo que Honduras tiene que ofrecer. Porque este verano, lo mejor está en casa. ¡Suscríbete al canal!